por eso está el servidor de la iglesia si, si, pero por eso tenemos el servidor de la iglesia ese es su trabajo el servidor de la iglesia hermanos lo que voy a decir solo voy a predicar no lo vamos a cazar porque primero tiene que arreglar un abogado y después vas a cazar si no, no puede porque la biblia dice no estoy de acuerdo pues vos no estás tomando vos no estás tomando no, solo voy a escuchar la palabra de Dios la puede sentar ustedes es el problema, no es conmigo el problema es de ellos pero como dice la palabra de Dios no se puede cazar yo no puedo porque soy el representante legal de la iglesia si no si voy a cazar la ley dice no está permitido soy el representante legal de la iglesia evangélica no, 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 no Esa parte